Las autoridades colombianas desmantelaron la mayor banda dedicada al contrabando del país, señalada de ser responsable del ingreso de mercancías provenientes de Estados Unidos, Asia y Europa, y detuvieron a cinco personas, entre ellas al zar del contrabando, en el puerto de Buenaventura, el principal del Pacífico y a un ex coronel y un mayor de la policía. La fiscal general encargada, Marta Janet Mancera, y el director de la policía, el general William René Salamanca, detallaron este viernes en una rueda de prensa que esta red estaría encargada de la entrada irregular de por lo menos el 80% de la mercancía de contrabando que se mueve por los puertos del país. Esta operación representa, según las autoridades, el golpe más grande al contrabando en el país, pues esta estructura, cuyo funcionamiento consistía en la gestión semanal del acceso ilegal de 30 contenedores con textiles, calzados, cigarrillos y otros productos. Según la fiscalía, esto habría representado una renta ilícita que ascendió en un año a 8 billones de pesos, es decir, unos 2.059 millones de dólares. El presidente colombiano Gustavo Petro declaró en su cuenta de X que este es el golpe más grande dado al contrabando en la historia de Colombia.